Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Habitantes de las extenencias de Santa María y Morelos se manifestaron frente a Casa de Gobierno en demanda de apoyo para que les regresen su estatus retirado recientemente por el Cabildo de Morelia que las pasó a colonias, explicó Wilber Rosas, monje, vocero del Comité Santa María de Guido. ¡Un pueblo, un 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 pueblo. La razón por la que estamos aquí nosotros, una comisión, las dos tenencias están unidas y jamás se van a separar a partir de este grado de represión que une mucho más al pueblo. Ante el Cabildo Moreliano no va a unir más, porque el día 27 de marzo, en el año incursor, de un plumazo sin que mediara ninguna discusión profunda, desaparecieron e extinguieron las tenencias de Santa María de Guido y la tenencia Morelos. La extinción de estas dos tenencias morelianas perjudica a más de 120 habitantes de más de 140 colonias. Asistimos aquí para manifestarle nuestro más categórico y más enérgico rechazo al acuerdo aprobado en sesión de Cabildo de fecha 27 de marzo del año en curso por el H. Ayuntamiento de Morelia. Existen más de 120 colonias con una población mayor de 100 mil habitantes y la tenencia Morelos son 20 colonias y una población importante. El documento que querían entregar a las autoridades estatales cuenta con 6 mil firmas. Tenemos varias firmas, tenemos 6 mil firmas ahorita ya y con sus copias de sus credenciales. Los manifestantes fueron atendidos y les fue recibido el documento en mención. Con información de Andrea Fernández, Informa, Cuasar TV.